¡Escucha, ogro! Pedí piedad... ¡Gato! Permítame explicaros... Verá, cuando un abejito quiere mucho a una abejita, le regala su... ...cepejita... ¡Jay! A lo mejor me ha abandonado un poquillo desde el día de mi retiro... Pero colgar la espada fue la mejor decisión de mi vida... Tengo toda la crema que quiero y los ratones que puedo atrapar... Eh, ese puede esperar... Lo haré... Ah, gracias... Pero si lo hago es por mi madre y por San Ricardo... ...no por ti... No somos socios... ...ni somos amigos... Sé que no es fácil madurar cuando no sabes en quién confiar... Créanme... A mí me traicionó mi mejor amigo... Era un huevo... Ella de los deseos está aquí... ...en alguna parte... Kitty... ¿Me permite... ...el mapa? No... ¡De verdad! ¡No me lo vas a dejar ni un ratito! No... No...